Hola, segundo punto. Listo, here we go. Ahí está el restaurante. Salimos y esta es la quinta avenida. Qué rico se ve. De este lado, calles, llenas de tiendas. Todo verde, muy hermoso, muy bonito. Farmacia, saliendo luego, luego. Restaurante, esa es la entrada, su boutique abajo. Y bueno, qué más quieres, la quinta avenida. Si quieres fiesta, te vas a estallar de aquel lado. Llegas hasta la 12 avenida. Son diez cuadras alrededor, pero pues caminando es llegar sin ningún problema. De hecho, ese es el tramo que me está corriendo en las mañanas, así que eso está muy bien. Es el jogging. Llevo desde aquí hasta Playa Car. De ahí me regreso. Son aproximadamente cinco kilómetros hasta Playa Car. Seis kilómetros y más, no recuerdo. El sitio de taxis. Aquí vienen los taxis, vienen por ti, te llevan donde te gustes. Los mariscos de aquel lado no pueden faltar. Esa es la 38 avenida. Es muy icónica, como lo sigo poniendo y diciendo. Un heladito Aldos, qué más quieres para refrescarte. Si te das cuenta, todo es walking distance. Todo está cerca. Al camino, se puede decir. Caminando a pie, todo esto. El departamento queda arriba de acá a este lado. Aquí está el residence, es otro de los... Se puede decir hoteles, también es condo, hotel. De hecho, también están por venta. Pero el precio comprado con uno de estos, viene siendo de dos recámaras. Está a precio de este. Vale, luego te pasamos a la comparación. Restaurante, restaurante, la piola está de aquel lado. Seguimos de este lado. Si te das cuenta, todo está fresco. Aquí se sienten las frescuras, se siente fresquito, ¿no? Que cuando no hay nada de árboles, obviamente se siente buen de calor. Uno de mis restaurantes favoritos viene siendo la Cueva del Chango. La Cueva del Chango es reconocida aquí en Playa de Carmen. La Cueva del Chango es de hombre, de los más buenos que he probado. Céntrico, bonito, muy, muy central. Aquí son los mexicanos. Sobremente lo que vienes a México, comer comida mexicana, ¿verdad? Es muy bueno. Que quieres un poquito de cerveza, que tienes a pura vida. Cerveza de barril muy, muy buena. Platillos también, de la zona. Esta es la Ceiba. Este se viene siendo el Álamo, le dicen. Es uno de los árboles que se han mantenido aquí en Playa del Carmen desde entonces. Y quiero mostrarte algo. Muy poca gente se da cuenta de que por debajo de aquí vienen como unos tipos ríos subterráneos. De hecho, de aquel lado de la mate viene correndo un río que va pasando por acá. Y se guía hasta lo que es uno de los ojos de agua o cenote. Que está aquí, en esta parte. En ese cenote luego corre el agua. Es muy reconocido aquí en Playa del Carmen. Y de este lado tienes cerveza artesanal. Que es local, ¿vale? Otro muy, muy bueno de aquí. Ahí está la mate. De aquel lado. La Piola. Esta es la Quintacón. Primera Norte. Y pues bueno, si gustas, vamos caminando hasta la playa. ¿Qué te parece? Ahí estamos. Ahí está una amate también. De este lado está la publicación. Tacos and Drinks. También más cerveza de este lado. Tajini mediterráneo. Seguimos. Y lo más padre de todo es que ya de aquí, obviamente tienes que tener pagada tu placa porque si no te la quitan, ¿verdad? Todos son los desayunamientos. No está estancado de gautos en esta parte. Se cansa de ver hasta el final. Se cansa de ver más. Allá está donde está la patrulla. Pero bueno. Aquí está un truquillo. Los truquillos vienen siendo como tipo bar lounge. En la noche se pone muy bueno. Muy rico. Drinks, mixología. Muy bonitos. Esquisitos. Enriquecimos. Hay otro lugar que me gustaría contarte porque si te gusta la pizza, viene siendo en este lugar. Aquí dentro de Marila. De hecho viene siendo en la plaza de Marila. Ahorita la vamos a ver. Dejame justo en la calle. Hay un auto. Y seguimos. Reconocido por la pizza entera. Es pizza tradicional y también de chef. Es reconocida por eso. Aquí están las rocks. Kitchen and bar también. Este no es. Que yo digo yo. Se llama papaya slice. Este viene stand. Aquí está. Lo vi. Papaya slice. Tal cual es slice. Ah mira. Aquí viene el río que te comento. Que viene desde allá. Desde la mate. Ahí está papaya slice. Muy bueno. Reconocido. Recomendado. De precios. Pues. Hay mejores lugares de precios. Pero. De sabor. Le gana. Aquí es lo padre. Seguimos caminando por la derecha avenida. Aquí le voy a poner. Un poquito de velocidad. Porque ya llevamos un video muy largo. Pero. Bueno. Espero que sea de tu agrado. Entonces seguimos viendo a ver qué onda. Vamos acá. La vagabunda. Viene siendo uno de los restaurantes. También reconocidos. Aquí en Playa del Carmen. Hay varios. Hay varios. De hecho. Ese es uno. En la quinta avenida. Hay otro. Y cerca del centro. El centro. Donde no está lo turístico. También hay varios. Te conocidos por el precio. Comida. Calidad. Toda esa parte. Digo. Por algo están aquí en la derecha avenida. Aquí está. Magical. Magical es. Un couples retreat. Que viene siendo literal. Como un hotel. Pero. Para solo adultos. Adults. De aquel lado viene siendo la family station. Que viene siendo. Family. Y este lado. Couples. O sea. Literal. Adultos. Familia. Ahorita vamos a llegar. A lo que deja. A la vendimia. A donde está. Toda la gente. La playa. Que si vienes caminando por aquí. No tienes cerveza. Si te olvidó. Tienes que pasarte por allá. No. No te preocupes. Aquí en la esquina está un Oxxo. Y ya sabes que en el Oxxo vas a encontrar de todo. Mis amigos mariachis. Ahí andan. México lindo y querido. Seguimos caminando. Ahí está el Oxxo. Obviamente. Va a comerse unas chelitas. Lo que tú deseas. Y pues bueno. Para allá. De hecho. Enfrente del. Del departamento. Está un 7-Eleven. Te queda todo muy cerca. Y aquí seguimos. Listo. Indicaciones. La. Parque metro dura de las 10 de la mañana a las 11 de la noche. Perdón. 10 de la noche. Esa es la entrada. Vengo con tenis. Ya sabes. Primero lo que deja. Seguimos grabando aquí. Vivo y directo. Ve familia. Si no soy familia. O sea. Familia de todos. ¿Cómo la ves? Esta se llama la playa de la 38 avenida. Como te digo. Tienes todo. Tienes playa. Tienes restaurantes. Tienes. ¿Qué más quieres? Tiendas. Farmacias. Taxis. Todo. Es parte del magicano. Bueno. Espero que. Con ver toda esta parte. Te des cuenta. Que sí o sí. Tenemos que actuar. El precio que acabas de ver. En papel. Es por. Lo que se estaba mostrando ahorita. El departamento. Lo agarramos a un buen tiempo. Y la ve nada más. A ver. Dime que no hay temporada alta mano. Ah. Por cierto. Venimos apenas a entrar. Saliendo de la temporada alta. Ahí está el mar. El equipo de salvavidas. Espero siempre presentes. Y ahí está. Lo que deja. El mar turquesa. Las playas blancas. Los bikinis. Hermosos y divinos. Ven nada más. Y el sargazo. Pues eso no te lo tengo incluido. El sargazo. Si te la debo. Si hace días. Estuvo muy cañón de sargazo. Pero ahorita ya. Adiós. De hecho. Tenemos un programa. Junto con gobierno. Que ellos se dedican. A la limpieza del sargazo. En las mañanas. Vienen alrededor de las 5 de la mañana. Viene la bulldozer. A levantar todo esa parte. También hay un equipo de gente. Para que lo hagan manual. Mucha gente se preocupa. Que porque los. Este. Nido de tortugas. De esa parte. No. 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 No afecta. Absolutamente. En nada. ¿A qué va? Pues listo. Aquí termina mi recorrido caminando. Velleno de arena. Tranquila amigo. Salavidas. También está cansado. Ya acabó su. Ya listo. Ya nos vamos. Ya vámonos.